5 6 7 8 9 12 12 13 14 15 15 16 15 16 16 16 18 18 17 18 18 19 19 19 20 20 21 20 ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! No me sentía nada más que tiro, o se va a equivocar Aquí está que tendré todos tus amigos, listos para copiar y amar La madre que me va de la tierra es para atrás Pobre las manos y respira todo lo demás Por todo lo que está en el que se mueva en su coro Ahora, en los que quieran, que no ha vuelto como yo ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! merchantaje cuel ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! La pongo otra vez Sale Está bien fácil nomás Checa a Iris De tu lado Va La mano izquierda va delante y la derecha para atrás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Todo fatal y mantenerte siempre el rey de tu voz Todo fatal y mantenerte siempre el rey de tu voz La mano izquierda va delante y la derecha para atrás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás La mano izquierda va delante y la derecha para atrás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás La mano izquierda va delante y la derecha para atrás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Todo fatal y mantenerte siempre el rey de tu voz Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás Ponme las manos al crecer y me van todos los demás ¡Gracias! Ponte, Fran. Saca tu violín también. Sacarle brillo, por favor. Ensayando, ensayando. ¿Cómo se llama? Lorenzo Antonio. Ensayando para coreografía de Lorenzo Antonio. ¡Gracias! 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 Oigan, niña, vamos a ir a buscar los vestuarios. La que nos quiera acompañar es bienvenida ayer. Vamos a ir a la estudiante. Y no, pues... ¿Qué está diciendo? Contestando porque me voy a ir a Monterrey a ver ahorita. ¡Muchas! ¿Cuándo descansas tú? ¿Eh? ¿Nunca descansas? Mmm... El tren va acompañando... ¿Qué está haciendo? No, no, no. Ah, el vicio, maldito. ¡Ale! 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 ¿Listas? Sí. ¡Ahora, empezamos! ¡Ale! 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 ¡Ah, la. ¡Ale! 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 ¡Ya ¡Ale! una salida ahí, ¿sabes? ¿Por qué sigue? Va lento abriendo brazos. Lento. ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Gracias? ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!